150 elementos de la Comisión Nacional Civil con el apoyo de la Fuerza Armada listos para desarrollar la operación de cierre acá en la comunidad de Uruguay y las demás colonias alegañas alrededor de esta colonia. Estamos aquí por el clamor de la población y estamos para desarrollar actividades de seguridad pública en base al plan control territorial. Gracias por ver el video.